¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Neverwinter Nights 2. Seguimos en el segundo acto, acto larguísimo, vamos, para lo que duró el primero, acto larguísimo, este segundo acto, de Mask of the Betrayer, que es la primera expansión oficial de este Neverwinter Nights 2. En el vídeo anterior estuvimos haciendo pruebas oníricas, no sé muy bien cómo llamarlo, es un poquito raro, pero bueno, teníamos aquí a la Kelarre, que estaba como protegido por tres seres, un mago humano, un bardo humano y un azotamente, es un mind flayer. Y parece que están como sumidos en un sueño sin fin y tenemos que sacarlos de ese sueño, ¿no? Y luego entre personaje y personaje, porque tienen que ver así, son como pequeños puzles los que tenemos que resolver con ellos, pues entre medias nos estamos encontrando escenas en las cuales nos van ayudando un poco acerca de cómo va toda la historia, ¿no? Toda la historia acerca de la mujer de blanco, la mujer de rojo, todo lo que ha pasado con la ansia que tiene nuestro personaje, con este The War of Spiritus, etc. La primera prueba fue la del... bueno, la primera prueba la podíamos haber hecho en el orden que fuera, ¿no? Pero bueno, la primera que hice yo fue la del mago, la del contrato con el demonio, que tuvimos que... Era una prueba de paciencia, no había que hacer nada, simplemente hablar y agotar opciones con todos los personajes, primero con el mago, luego con el demonio, luego otra vez con el mago, luego otra vez con el demonio, luego otra vez con el mago, así varias veces hasta que al final descubrimos que había un pequeño fallo y que se había saltado a las reglas el demonio. Por lo tanto, el contrato era inválido y habíamos liberado a este ser de su pesadilla particular. Después tuvimos una escena en la que nos encontramos al hermano del traidor. Nos estuvo... tampoco es que le prestara mucha atención, la verdad, de aquella parte, porque tampoco tenía mucho sentido con todo lo que... Digamos que hay partes de la historia que todavía no tenemos muy claras, como esta ciudad de la justicia, el muro y tal. O sea, lo sabemos en teoría, pero no nos han llegado a explicar bien qué es lo que tenemos que hacer o... Quiero decir, no creo que sea un lugar que nosotros visitemos, ¿vale? No creo que el final del juego sea destruir nosotros ese muro, porque ese muro es al que van las personas que fallecen y que no tienen fe. No creo que vayamos a hacer nosotros eso, ¿no? No sé muy bien cuál es el objetivo final de este juego o de esta expansión, así que se me queda un poco... Pero bueno, estuvimos hablando con la mujer de rojo, estuvimos hablando con el hermano, los dos. Nos teníamos que poner de parte de uno del otro y si nos poníamos de parte de la mujer de rojo, el mago nos reventó la cara. Básicamente, no sé... es cierto que fue porque nos cegó y no podíamos pegar con el espadón. Y claro, como estamos solos en los mundos estos oníricos, pues jode bastante, ¿no? Luego hicimos la segunda prueba, que fue la prueba del bardo, en la cual era como una especie de juego de estos de... No sé, juegos de contraseña, ¿vale? Simplemente que en vez de decir números del 1 al 9, pues nos decía que eran nombres de infiernos. Me da igual, al final era lo mismo, ¿no? Tenías nueve oportunidades para encontrar... Para encontrar el... Una contraseña que él había inventado, ¿no? O sea, un código de cuatro infiernos puestos en un orden concreto. Entonces te daban un diablo si colocabas un infierno en el orden correcto y un demonio si decías uno de los infiernos, pero no estaba en el orden correcto. Al final, pues a base de ensayo y error vas probando, probando, probando y si tienes un poquito de metodología y no se te va mucho porque yo tengo aquí la libreta, la libreta de los apuntes lleno de anotaciones, pues al final, con un poquito de suerte, puedes vencerlo. Vas sacándole dinero porque es por apuestas y tu objetivo es, si ganas tres seguidos, lo dejas sin dinero y podemos salir. Ahora estamos en el interludio entre el segundo y el tercer personaje, que ya solamente nos quedaría la Z20. Y parece que estamos... Esto es un paisaje onírico y esto parece ser el famoso muro. Pero es que, mientras estaba cargando la partida, me he dado cuenta de una cosa muy curiosa porque yo digo, bueno, tendré que bajar, estamos aquí nosotros ahora mismo, tendremos que bajar a esta parte de aquí, luego entrar por el muro, cruzar, lo que esto parece que es la entrada, etcétera, etcétera. Pero es que me acabo de encontrar una pequeña gran sorpresa y es que en el muro no estamos solos, sino que tenemos a alguien aquí. Y he puesto el cursor encima y se me han quedado los huevos al suelo. Saludad a Bishop, el traidor, 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 traidor. Perdón, el primero de todos que nos traicionó. Luego hubo mucha gente que nos la lió, pero este es el traidor. Bueno, no creo que hayan puesto de nombre Bishop a otro personaje. Este era el arquero, ¿no? Los gritos inundan el aire. Se alzan como una sinfonía bajo un cielo gris. Cada nota es un cuchillo de furia, una súplica de misericordia o un gemido de desesperación. ¿Neferi? ¿Lux? El nombre de nuestro personaje, por si os habéis olvidado. Tu nombre suena ronco y lejano y sin embargo te transmite... Se transmite a través del criterio, procedente de una forma retorcida, aunque conocida, que apenas sobresale del muro. Está bastante pegadito al muro, sí. El hombre al que conocías como Bishop yace en el interior de un tembloroso moho verde. Tiene los miembros retorcidos, como rotos. Su rostro, petrificado en una mueca de dolor, apenas sobresale de la pared y parece el de un náufrago que luchara por no ahogarse. Vuestros ojos se encuentran y te percatas de que su cabello y su piel han perdido todo el color. Uno de sus ojos es completamente blanco y está hinchado. A ver... Lo matamos nosotros. ¿Nos traicionó? Es imposible traicionar a este Agarius. Agarius Yuiste, había sobrevivido. No. Matamos a Bishop en el combate. Tuvimos que matar... Bishop, Cara y la Pícara, que estaba obligada a traicionarnos. O sea, yo te maté, Bishop. Te vi morir. Es posible que Bishop consiguiéramos la suficiente... Yo pensaba que Bishop era fijo en el juego de que nos iba a traicionar 100%. Pero parece ser que no. Yo te maté, Bishop. Te vi morir. Así que lo conseguiste. Yo cometí un error. Me uní a los perdedores. Bórlate si quieres. Es lo que yo haría en tu lugar. Vaya. ¿No hay remordimientos? ¿Ni una simple lágrima? Bien. Puede que sí aprendieras algo. ¿Es esto el Muro de los Infieles? ¿Fueron los gritos de las almas? ¿O el pútrido y apestoso Moho? ¿O acaso fue el pobre Bishop arrojándose a un montón de podredumbre como un conejo muerto desde hace una semana? Solo ha pasado una semana de tiempo. El muro se estremece y convulsiona. Las figuras atrapadas en su interior gritan como una sola al desplazarse la pared entera. Los miembros tiemblan, los huesos se parten y el moho verde se expande y cubre caras, ojos y bocas. Por un momento, en el rostro de Bishop no se ve otra cosa que un pavor incontrolado. ¿Lo oyes? ¿En los gritos? ¿Por debajo de ellos? La razón de tu presencia aquí la conocen todos. No he venido por ninguna razón. Esto es solo un sueño. Se supone que estas transiciones, aunque sean oníricas, se supone que no son un sueño del todo. Pero bueno, vale. Pero supongamos que es un sueño. No. Escucha. Los gritos y los gemidos. No están los propios sonidos, sino en el patrón. Están acechando en los secos, escondidos detrás de sus palabras. Están enfermos de esperanza. Anhelan el regreso de la cruzada. La cruzada del traidor, ¿qué sabes sobre ella? El ojo sano de Bishop se desenfoca. Parece mirar a través de ti, más allá de ti. Los alaridos de las demás almas se acallan, como si de repente quisieran atender a sus palabras. Todo terminó aquí. Este muro tiene hambre. Un hambre abrasadora. ¿Qué terminó aquí? La cruzada del traidor. Por un momento, el ojo de Bishop recupera la lucidez. Te mira y contempla tu cara como si fueras la primera vez. Tú, te he visto. Aquí, te he visto en el muro. ¿Me viste a mí? ¿Estás seguro? No. No eras tú. Tú eres una máscara. Una máscara y nada más. El muro se estremece de nuevo. Y con un crujido que hiela la sangre, engulle totalmente a Bishop. El moho verde cubre su rostro y brota de su boca como si de un tóxico surtidor se tratara. Te ha visto. El dios de los muertos. Ya vienen. Ya vienen. No nos pasemos, ¿eh? Nada, ya estamos muertos, ¿no? Ya nos ha metido ceguera. Creo que ahora ha sido el subnormal. Ah, bueno. Y me meterían miedo si no fuera por lo que es. Hay envenenado también, claro. Nada. Ciego, no atacamos. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un combate de mierda. El hombre al... Vuestros ojos en... Vaya... Fue... ¿Lo oyes? No. Todo terminó a por un tú. Te he visto. No, este ya viene. Vale. Pero, ¿cómo me meten ceguera con esa facilidad? Sí. Vale. ¿Qué pasa? ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Encima de todo no tengo ni sitio para luchar A coño acabáramos acabáramos así es mucho más rápido He robado la máscara no he pillado la máscara no He pillado el segundo trozo de máscara y he salido por patas Mira así terminamos antes Aquel arre durmiente, aquel arre durmiente y solamente me falta el azotamente Porque de aquí podemos hacer algo Habla ¿No teníamos que hacer las tres pruebas? ¿Por qué me habéis mostrado esos sueños? ¿Qué significan? No, tú nos lo has mostrado a nosotras y hemos bebido intensamente Ese ha sido el precio de tu entrada y de estas palabras Entonces esos sueños procedían de mi mente De sus lugares más profundos, sí Donde los sueños se mezclan con cosas ocultas y olvidadas Vuestra sierva dijo que vuestros sueños habían sido perturbados y que yo era la causa ¿Es eso verdad? Sí, eres una tempestad onírica Un remolino que devora sueños y asoñadores por igual Giran en torno a ti como hojas en medio de un temporal Desgajándose, cambiando, mezclándose Es enloquecedor Debimos surgir para devorar al dios oso Y sentimos en tu ansia la muerte de todos los sueños Cuando los seres como tú camináis por la tierra Todo lo que intentamos preservar está perdido Dos mujeres vinieron antes que yo No hace mucho les disteis un consejo Algo relacionado conmigo Sí, la gemela blanca y la roja La gemela blanca era Liena La roja era Nefris Oh, Nefris, la madre de Safiya ¿Lo veis? Nefris, la madre de Safiya Oh, increíble sorpresa y giro de los acontecimientos Nadie se lo veía venir La hermosa Sus sueños están dispersos Es nauseabundo mirar No sabe lo que es Pero sí La que nos llama madre Imploró nuestro consejo Y nos ofreció sus sueños a cambio Entonces Nefris y Liena eran hermanas Eran hermanas o algo así Y eran más de dos Querían terminar con tu afección Librarte de tu sufrimiento Los susurros parecen retirarse de tu mente Separándose en muchas voces diferentes Durante unos instantes Los ecos inundan la cámara Como si estuvieran conspirando contra ellos mismos Después, de repente Se vuelven a fundir en uno Somos criaturas de sueños No de palabras Hablar es molesto Te mostraremos lo que deseas saber De acuerdo Mostrándolo pues Dos mujeres parecen salir de ninguna parte Una vestida de blanco Y la otra de rojo Te das cuenta de que estás viendo un sueño Un recuerdo Algo que ha sucedido en el pasado Miradnos, sagas de la Kelarre Y conocednos por lo que somos Nosotras imploramos vuestra sabiduría Y os traemos regalos en forma de sueños Sueños de un tipo que nunca habéis visto Hemos oído historias acerca de vosotros en los sueños Y reflejadas en las moribundas mentes de los que han perecido en nuestro santuario Tus sueños son únicos en nuestro tesoro Como mundos vistos a través de distintas caras de una misma piedra ancestral Tu pregunta resuena por la inmensidad de tus sueños Pero en este lugar Debes formularla en voz alta Pregunta Pregunta Nosotras queremos saber cómo poner fin a la afección La maldición que los rasemíes llaman devora espíritus Hemos buscado tanto, hermanas de la Kelarre Dinos cómo acabar con el ansia ¿Cómo se puede conceder la paz a quien devora almas? Incluso en el sueño El susurro de las sagas parece detenerse Y el silencio crece por momentos A modo de reverencia o incertidumbre Entonces Ese tormento es un castigo impuesto por alguien Que otrora reinara como dios de los muertos Él y solo él conoce su principio Y él y solo él puede ponerle fin Hablas de Myrkul Pero... Myrkul está muerto Buscamos una respuesta No un acertijo Ese dios de los muertos está más allá de todo pensamiento o sueño Lo asesinaron y usurparon su trono Su saber está perdido Perdido no Myrkul es un cadáver Pero sus pensamientos y sus sueños perduran Abandonados a su suerte en el interior de su gran mente putrefacta Sueña incesantemente con viejos enemigos Aflicciones y agravios vengados Mientras sea recordado y temido por los mortales Incluso si son pocos y patéticos Sus sueños perdurarán Y su mente resistirá Entonces debemos hablar Con un dios muerto Puede hacerse Eso es todo lo que queríamos saber Hermanas de la Kelarre Gracias Has venido a nosotras con la misma pregunta Devora espíritus Abandonanos pues con la misma respuesta ¿Tuvieron éxito? Hablaron con el dios muerto Esa es una pregunta a la que no podemos responder La gemela roja ha regresado a Tai A su academia Un horror de vacíos interminables Y almas fracturadas Estamos ciegas a todo lo que allí pasa La gemela blanca aliena Guardó los portales en su habitación secreta En la sombra de su teatro Uno de ellos solo se abre Para los que saben a dónde conduce Vale, ya sabemos cuál es El acceso a su guardián de las puertas Y él te mostrará el camino Más allá del portal Se encuentra la academia Y tus respuestas Ok Vale Pero no nos importa lo que hagas Devora espíritus Ya hemos hablado bastante Ya has perturbado nuestro sueño Demasiado tiempo Ay, las podemos matar Muy bien Ya me habéis dicho todo lo que necesito saber Déjanos pues devora espíritus Hemos bebido de tus sueños Y tú has cenado de nuestra sabiduría Haz lo que quieras con ella Nosotras no creemos que te sirva de mucho Sucumbirás ante tu ansia Como tantos otros lo han hecho antes que tú Y la paz volverá a protagonizar nuestros sueños De repente Los susurros se desvanecen Retirándose a las sombras Como una horda de hormigas presurosas Con ellas El propio sueño Parpadea y se disuelve Hombre, todo el grupo aquí Me dan ganas de llorar y todo Y aquí está Erazotamentes Claro, pero esto ya es Esto ya es el mundo real Ya no es el mundo nídico En el momento que nosotros entramos En el mundo nídico Los tres estaban vivos Vale Pues creo que he metido la pata Porque parece ser que de las tres pruebas Solamente necesitábamos dos Para poder avanzar Y es una metida de pata Por un motivo muy sencillo Porque las pruebas al fin y al cabo No eran tan sumamente complicadas Y siempre podríamos haber No sé A ver A ver Avance Hostia Puedo salir por aquí No puedo salir por aquí ¿Por dónde salgo? Oiga señora ¿Por dónde salgo? ¿Por qué salgo...? ¿Por qué salgo? Ah, por aquí Ah, mira, este es el camino normal Estas salas eran el camino normal Ya Bueno, pues eso, en la prueba de la Zotamente Se hubiéramos ganado un montón de experiencia fácil Sencilla A ver, era un puzzlecito Y todo lo que vosotros queráis Pero coño, pues tampoco será tan difícil, ¿no? Así era del estilo de los anteriores Pues ahí va Ah, muy bien, muy bien, lo de la trampa activa Bien, guay Aquí, ¿qué pasa? Aquí no hay nada Esta sería la entrada natural Y aquí tenemos Guardia en género de la saga, intacto En la que Larre dice que te deje pasar Qué misterioso Es que estamos haciendo el camino inverso ¿Y este? Entre nosotros Me alegro de que hayas matado a la señora ¿Qué señora hemos matado a nosotros? Vampiro, señor, caballero Uh, 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 uh Estos son los que hemos espantado antes El vampiro ese Que, 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 que espantado Qué insolencia Yo estaba el primero en la fila Ya una, ya una siela Que Larre te ha admitido antes que a mí Te jodes Sin pegarnos, ¿no? Vale, aquí están los otros Los Uzzraki estos ¿Qué pasa? Que ha dejado de entrar a todo el mundo Después de que entrara yo Y estos El niño te mira mudo Con una expresión vacía Que nos vamos de aquí, gente Que ya está Ahora sabemos que tenemos que volver otra vez a la academia O sea, que tenemos que ir a la academia Y para poder llegar a la academia Lo único que tenemos que hacer Que supongo que no será complicado Vale, ahí está el portal Que lo tenemos ya abierto Este portal conduce de vuelta a la orilla nocturna Así, entramos al portal Este portal Los lleva aquí Y ahora ya sabemos Teníamos cuatro portales Donde estaba el golem Golem que hemos Que hemos reparado Ya no tenemos que gastar energía Para poder llegar Y el golem Nos lleva A la zona A la parte Yo lo diré Habían cuatro puertas Dos eran de batalla Una era de entrada Que era por donde llegaron las gárgolas Y la cuarta Te puede llevar a cualquier sitio Que tú digas que es Ahora que ya sabemos Donde podemos ir Podemos ir a la academia Porque es uno de los lugares Que ha utilizado Nefris Que era la madre De esa filla Nos vamos de aquí Vendemos A ver Tenemos que desandar Desandar todo el camino Que esto no es complicado Déjame ver tus mercancías A ver ¿Qué puedo vender yo por aquí? Carne misteriosa Esto no sé lo que es Conseguiste esta carne De Groove Parece ser parte Del sistema digestivo De un animal grande Solo un Uthraki Encontraría esta bellidosa Vale Ok No sé para qué Será para alguna misión secundaria Alguna movida Vale Vamos a quitar mierda Aquí de encima Y a ver si dejamos De luchar solos Rituales de caza Lo podemos dejar Envolturas pavorosas No Vamos a quitar Ahí están Ahí están Dos trozos de máscara Que tampoco sabemos Cuántos son Vamos a quitar 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 La vaga Vale Vale Ahora salimos por el portal Nos debemos por el portal Primero tendríamos que hablar Con el Y este cadáver Y este cadáver Un ataque un poquito A traición No Hijos de puta Pero al luchar Al luchar en grupo Todos los Todos los Debuffos Que me meten Se me curan Porque claro Si es que llevamos Sanadores Por un tubo Aquí hay cadáveres Con una espada corta Más cuatro Vale Pues aquí no tenemos Al tío este Al Dao Imagino que estará afuera Para decirle que hemos matado A su golem No te veo Pero me estás hablando No sé dónde estás Coño Aquí Vaya Has regresado Y el elemental De tierra Ha sido destruido Pareces sorprendido No, claro que no No, claro que no Has estado dentro Más de lo que esperaba Y di por hecho Que había sucedido Lo peor Como has sobrevivido Aquí tienes tu recompensa ¿Esos son cien mil? Cien mil de oro Boom Y cinco mil Y cinco mil De experiencias Cinco mil de experiencia Ha sido un placer hacer negocios contigo Ahora debo regresar a mi plano Y concluir los preparativos Para la nueva llegada Puede que nos volvamos a encontrar Pero lo dudo Bueno, 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 bueno ¿Qué os parece esto? Sigo teniendo la misma historia A ver Vamos por partes Hemos terminado aquí Salimos al mapa del mundo Y no hay ninguna zona nueva Tenemos el valle de Imil Tenemos el bosque La arboleda Los pozos Mulsantir Y el Mulsantir exterior Luego tenemos este lugar de aquí Que es lo de Rimalago Vale, todas estas zonas Me dan igual Ahora Aquí Viajamos Aquí viajamos a la ciudad Viajamos a la ciudad Vamos a ver Aquí Vamos a ver Cómo tratamos este tema Aquí tenemos La historia de siempre Vamos a ver A ver Por partes Por partes Ahí tenemos el teatro A ver La misión principal es Colarnos por el teatro También podemos esperar A que se haga de noche Y entrar en el mundo oscuro En el mundo oscuro Vamos a ver En el mundo oscuro En el exterior Podríamos ir A la parte De No me sale Que está Ah, vale Están los bersergis Están luchando entre ellos Podríamos ir aquí A la puerta Del Templo Del dios de la muerte Y hacer O lo del O lo del horno O hacer Lo de O sea Lo del horno Que quizás nos diera Es que tengo dudas Porque Yo creo que la parte Esta del templo En el En el plano De las sombras Lo que es el El templo Del dios de la muerte Yo lo que pienso Es que La espada Si realmente Vamos a conseguir una espada Para abrir la puerta Es la espada Del templo de Gif Yo creo que eso debe de ser El final O el camino Hacia el final Porque ahí se esconden Muchos secretos Bla 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 No lo sé Ahí es donde yo tengo la duda ¿Entendéis? Donde vamos a ir Es aquí Completamos todo lo que era El templo La parte del bosque Así que Deberíamos de hablar Con las Brujas Esto es seguro Esto es 100% seguro Y luego las demás casas No había nada más Para hacer Si de mi dependiera Y desde lo alto Nos mofaríamos De tus lamentos Mientras languideces Debajo de toda tu malicia Deseas el bien de tu gente Por eso te perdono Pum Rezo para que cometas Un error monstruo Y para que Seba Vea la verdad Entonces Veremos Que tal te va Esta es Seba Pluma blanca Esta es con la que Tenemos que hablar Lo siento Siento haberte empujado A un torbellino De odio y engaños Y siento que no Hayas encontrado Tus respuestas En el bosque Te he aconsejado mal Y te he tratado Como un monstruo Pero tú me has demostrado Lo equivocada Que estaba Entonces Ya sabes Lo que ha sucedido En el bosque No te sorprendas A los espíritus Les gusta Tanto los rumores Como las verduleras Y sus rumores Llegan a mis oídos Más rápido Que el viento Conozco el sacrificio Que hiciste Para sanar el alma Del hombre arbóreo Ah claro Le ayudamos al árbol Arbóreo Y esto me lo van a recompensar Y sé En lo que podría Haberte costado Sus heridas Fueron causadas Por la misma ansia Que hierve en mi interior He pagado una deuda Nada más Vale Influencia con Oku Vale Eres fuerte Para cargar Con las deudas De los monstruos Que te precedieron ¿Quién iba a hacerlo Si no? Quizá tú comprendas Mi juramento Mejor de lo que pensaba Aún así El riesgo que corriste Fue real Tienes mi gratitud Y confianza Acepta este regalo En prueba de amistad Ruego a los espíritus Te ayuden a encontrar Tus respuestas Y tu salvación Adiós 4.000 de experiencia Hemos pillado 9.000 en un momento Un amuleto Y nuestro personaje Sube otro nivel más Pero como churros Subimos de nivel Que esto va a ser Nivel 26 Creo A ver Aquí que es Otra vez La gran destreza No, no, no Déjate de lo de la gran destreza Si es que en realidad Me vendría bien Lo de la gran destreza ¿Sabes? Vale Venga Vale 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 Nivel 26 Ya faltan 4 Para subir Pero claro Al paso que vamos Y nos han dado Un objeto Un amuleto De armadura Natural Más 5 Digo Sí 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 Se vi en el Yo diré Digo Detrás de mí Es que esto son ya frases que ya habíamos visto antes A ver, diario Ojo, la partida en pausa para que no me baje demasiado los puntos A ver Has descubierto que tu maldición se dio a Myrkul Que en el pasado fue el dios de los muertos Desgraciadamente resulta que el propio Myrkul pereció durante la era de los trastornos Bla, 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 bla Puede que Nefris, la madre de Safiya, ya lo haya intentado Así que las sagas han sugerido que la busques O que encuentren los resultados de sus investigaciones En la Academia de Moldeadores y Atadores AMA Lo que aún no tienes claro es por qué Myrkul creó una maldición tan terrible Y por qué la maldición ahora ha recaído sobre ti Vale, viaje a Tai Según el Aquelarre, Myrkul, un dios muerto, es el artífice de tu maldición También es lo único que puede saber cómo acabar con ella Nefris, la madre de Safiya, bla, bla, bla Que sí, que utilicemos al guardián O sea, regresa al velo sombrío, tal, tal Vale, fragmentos de máscara Hemos encontrado un segundo pedazo de la máscara fragmentada Has recibido los dos ensueños Pero de alguna forma también existen en el mundo de la vigilia Está claro que son importantes y que deben tener alguna relación con tu maldición Llevamos dos trozos, supongo que nos faltará algún trozo más Vale, y lo demás ya... Es que falta la del horno, tío, la del horno me cago en Has aprovechado tus actitudes de devora espíritus Para convencer al líder de los espíritus Un antiguo sumo sacerdote Myrkul para que hable contigo A pesar de ello, sigue siendo evasivo La cruzada del traidor, la cámara del dios de la muerte Dentro has dado con una gran puerta negra Has hablado con el fantasma de la escriba del templo Que posee la llave en posesión del último... Que cree que la llave está en posesión del último clérigo mayor Que presidió la iglesia de Myrkul en Mulsantin Aunque Myrkul está... Está muerto los sacerdotes de Kellenborg Aunque Myrkul está muerto los sacerdotes de Kellenborg El dios que le sucedió pueden saber algo sobre lo que aconteció Al sumo sacerdote y su llave Vale, 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 vale Esto no lo sabíamos nosotros Vale, entonces si vamos aquí No en el plano de la sombra, sino... Parece ser que la misión del horno Y la misión de la puerta negra Está cerrada Parece que son dos diferentes Y nos dicen que por aquí Estos tíos nos pueden dar información nueva Acerca de cómo continuar esta misión Esto ya empieza a gustarme más ¿A Kaelin la paloma? ¿Qué te trae a nuestras puertas? No fue decisión mía, sacerdote de Kellenborg Eso pensaba Grande debe ser tu necesidad para haber venido hasta aquí No necesito nada de Kellenborg Lo que es una suerte Temo las consecuencias de una actuación de vuestro dios Cambiar no es tan fácil como puede parecerte, Kaelin Y provocar el cambio mediante la violencia La violencia nunca ha sido mi arma Ni cuando estaba al servicio de Kellenborg ni ahora Cambiar es más fácil de lo que crees Y mucho mejor que la alternativa Kaelin, por favor, escucha Allí donde cae un ritual puede alzarse otro peor que el primero No nos corresponde cuestionar en esto a Kellenborg No nos... Kellenborg es tu dios, no el mío Ahora vivo en la casa del Mater Ya no soy uno de vuestros guías fúnebres Ni doy falsa esperanza a los que han vivido de forma honesta No puedes aconsejarme Habla si quieres con la persona a la que sigo Pero tú y yo no hablaremos más sobre esto Vale, parece que dependiendo de los personajes que llevemos Tenemos como pequeños... Tenemos conversaciones diferentes Lo que pasa es que hay una cosa que me tiene un poco extrañado Parece ser, por lo que he estado viendo Que si llevamos al caminante de los sueños Cada vez que nuestro personaje viaja solo al mundo de los sueños Él también le acompañaría Lo cual sería, estos combates tan puñeteros Serían dobles Pero claro, estos combates también podemos esquivarlos Porque estamos solos Si os fijáis, la salida está Cuando estuvimos en el segundo sueño Bueno, en el segundo interludio del sueño Que pillamos la máscara de Visop El trozo de máscara que contenía el Visop Antes de ser atrapado por el muro Nosotros luchamos Visteis que prácticamente el combate Apenas hacíamos daño Ni podíamos atinar Nos metían ceguera Nos empezaban a meter debufos Que era tremendo Y lo único que teníamos que hacer era salir por la puerta O sea, teníamos una salida Vale, entonces mola Que no sé Claro, llevarlo en el equipo es una putada Porque aquí llevamos un pícaro Con safilla Que además nos va a hacer falta para la parte que viene ahora Si nos vamos a la academia Porque vamos a tratar con su madre O con gente de allí Que son thai, que son magos rojos Esta revienta Y luego tenemos al puñetero oso Que el oso también es la hostia en vinagre Vale Vale, seguimos Muy bien Tu compañera no es extraña aquí ¿Cómo puedo servirte? Vale Encontré una vieja cámara en el plano de las sombras Se encontraba en el mismo lugar que este templo De veras Quizás sea una religia abandonada En los días en que Mirkul era dios de los muertos Fue un dios Ceros y suspicaz Propenso a los secretos Descubrí una verja cerrada Que llevaba al nivel inferior de la cámara Me dijeron que el sumo sacerdote de Mirkul Guardaba la llave Vale Antes de preguntar eso Saber popular Mirkul murió, ¿no? Lo mató en la diosa mistra En los cielos En los cielos sobre aguas profundas Así sucedió en la era de los trastornos Cuando los dioses Ollaban el plano material Para nosotros solamente fue un cambio de cara La muerte siempre es igual ¿No es así? Los hombres mueren Y suplican alivio No importa quien los espere Para juzgarlos Bueno, pues ahora sí Descubrí una verja cerrada Tal, 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 tal Vale Tú tienes la llave Me la estás dando Yo soy el primer sacerdote De los muertos Que hay aquí en muchos años Y solo porque Kellenborg vio la necesidad De esta gente Y me llamó El clero de Mirkul Desapareció de aquí Cuando Zirik usurpó brevemente El estatus divino de su dios Que después acabó asumiendo Kellenborg Cuando los seguidores de Zirik Saquearon la cámara de Mirkul Asesinaron a todos Sus sacerdotes y monjes El sumo sacerdote De Mulsantir Fue arrojado vivo Al horno crematorio Me cago en todo Me gustaría preguntarte otra cosa No me quiero preguntar nada Vale Vale Joder Vale Puerta cerrada Has hablado con el fantasma Del escriba Darovic Un sacerdote De Kellenmorti Ha dicho que aquel Sumo sacerdote Fue arrojado vivo A un horno crematorio Probablemente se refiera Al horno de la cámara Del dios de la muerte O sea que la llave Está en el horno Tal y como yo creía Simplemente que había que hacer Este paso primero Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira que el horno este Me va a dar el follón A las malas malas Me cargo al tío Con los poderes Absorbo La puta alma del tío Lo reviento Y que hable el niño Me tiraría un poquito Hasta las napias Es que No podéis ponerlo más complicado Para salir de un edificio De verdad En serio De verdad Buen rollo Pero que me cago en todo Vale Nada Pues Hay que descansar O Espera Descansar Espera aquí Hasta que anochezca No te curarás Ni recuperarás Los conjuros Por esperar Vale Me vale Me sirve Pero tampoco Pierdo vitalidad Si 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 Pierdo vitalidad Si Vale Entonces No es el mejor Ya que estábamos En el otro lado Pero bueno Venga va Da igual Es lo mismo Aquí Que ya no me acuerdo Donde era Es por aquí No Aquí tenemos Una de las puertas Entramos En el portal Así que si queremos terminar esto Y en el próximo vídeo Ya vamos a por las A por la academia Pero que la de la academia No es nada Es volver otra vez Al De hecho lo podemos hacer Desde aquí Entramos al Al teatro sombrío Y directamente Vamos a hablar con el golem Vale Esta puerta está cerrada Vale Que es que me ha asustado Esa es la puerta Que da Al Al este Al Que da el puerto Vale Venga Tercer round Ya aquí En esta En esta zona Guardaré Antes de hablar Con el sacerdote Por si acaso Aquí tengo que contestar Para que nos dejes en paz Bueno Vamos a hacerlo A lo bruto Porque como no lo hemos conseguido De ninguna otra manera Lo vamos a hacer a lo bruto Devoramos el espíritu Simplemente te devoraré Y pondré fin a todo esto Bajaré la influencia Seguramente con Oku O con alguien más Pero voy a devorar Acabará nuestra misión Antes de haber empezado Mucho de lo que podríamos aprender De este espíritu Se perderá Si continúas con esto Cago en la puta Este aviso me jode Intentar devorar El espíritu del sacerdote Que igual no me deja Venga vale Tengo más preguntas Vamos a hacerlo por las buenas Como abres la puerta Del nivel inferior Resistir a tortura De no haber sido Por mis acciones Y mi muy doloroso sacrificio Los seguidores de Zirik Habrían traspasado A la puerta Vale Recordemos que Este Es un culto Este tío sigue Al culto Del segundo Dios de la muerte Vale Porque han habido cuatro Este es el segundo Y entre el segundo Y el cuarto Que son digamos Los más importantes El tercero Estuvo muy poco tiempo Y fue un usurpador Entonces Este tío lo que ha hecho Ha sido proteger Todo el conocimiento Que había Del segundo Dios Lo protegió Del tercero Que lo único que quería Era arramblar con todo Antes de que El cuarto Lo consiguiera Consiguiera el poder Y aún así Todo se ha quedado Aquí cerrado Vale Habían traspasado La puerta Al nivel inferior Y profanado Completamente La cámara De Myrkul Tu sacrificio No fue en vano El nivel inferior Fue sellado Está bien Oír eso He resistido Semejante tormento Tanto antes Tanto antes Como después de morir Aunque nunca Pueda ser liberado De este horno Es más fácil Soportarlo Sabiendo que Mi sacrificio Tiene algún sentido Compadecerte De este espíritu Adormentado Atenuado De algún modo Tu ansia Y el deseo De devorarlo De pronto Se te ocurre Que tu poder Podría servir Para proporcionarle El descanso A este espíritu En lugar de consumirlo Vale Que nos podemos Portar bien Sacerdote Si lo deseas Puedo liberarte De tu sufrimiento Y hacer que descanses En paz La cosa es que Este tío Nos está impidiendo Hablar con el resto Y nos está impidiendo Llegar a la cámara Del nivel inferior Que es toda la movida Que hay aquí Vale Pues eso Que te puedo Liberar del sufrimiento De verdad Para el serbo Condenado De un dios muerto El descanso eterno Parece un sueño Imposible Pero si tu poder Puede hacerlo Entonces te lo suplico Concédeme el descanso Vale Descanso O sea El devorar espíritu Es malo Ok O sea Hay que ser bueno Y vale Entonces le decimos Descanso eterno Alma perdida Descansa en paz Tres puntos Hacia bueno Esencia espiritual Brullante Nosotros hemos subido La energía Se le hemos dado Descanso O sea A ver Gracias Como respuesta A lo que has hecho Al espíritu Del sacerdote Varios fantasmas Se materializan A tu alrededor Libérame Yo también sufro Concédeme el descanso No Concédemelo a mi Y al bruto Dice Chico ven Los muchos Se agolpan En torno al receptáculo De carne Que ha exorcizado Al sacerdote Vale Recordemos que era El uno y los muchos El uno que hablaba Por muchos Al habernos cargado Al uno Los muchos Todos quieren hablar Entonces necesitan De nuevo Una única voz El bruto No creo que sea Supongo que el niño Será el que sea El nuevo uno Aquí estoy Y ya lo veo Tenemos que matarlo Ya Antes de que Dispersa a los muchos Antes de que corramos La misma suerte Que el sacerdote Un momento Voy a parlamentar Chico ¿Deseas el mismo descanso Que le he proporcionado Al sacerdote? Tienes un gran poder Y por ello Te ganas el respeto De los muchos Podemos ayudarnos Mutuamente Tú quieres cruzar La puerta Que lleva al nivel Inferior de esta cámara Dios Que lo voy a conseguir Coño Y nosotros suplicamos Ser liberados De este horno Al que estamos atados Entonces si os libero ¿Me daréis la llave De la puerta? La llave de la cámara Inferior está En el interior Del horno Escondida hace mucho Por el sacerdote Sin embargo No puede ser recuperada Hasta que los espíritus Que la rondan Sean liberados Vale No devorar Si no Descansar Descanso eterno Exorcizar Todo el horno En vez de ir De uno en uno Me los voy a cargar A todos de golpe Pues descanso eterno 2000 de experiencia Vale Canalizas tu poder Hacia todos los espíritus Cercanos Y los que están En el horno Tirada iniciativa Tirada negativa Que Vale Me ha rellenado La vida a tope Eso era de Esperar Pues la vida La energía Esta a tope Claro No deberías Haber hecho eso Has destruido A los espíritus Más débiles Pero quedan Los más fuertes Y reconstruiremos A los muchos Empezando por ti Adiós Que la ha cagado No me jodas No me jodas Que la ha cagado No me jodas No tenía que haber Hecho eso Tío Tenía que haber Hablado con él Para decirle A cuáles Devorar Y a cuáles No ¿Verdad? Las llamas Se han extinguido En el horno Y aunque resulte extraño Las cenizas están frías al tacto Examinar cuidadosamente las cenizas Buscas a tientas entre la densa capa de hollín Y por fin empuñas el mango de un arma Oh sí señor El mango de un arma Que te resulta inequívocamente familiar No jodas Es una réplica Ah una réplica De la espada de plata de Gith Puede que sea la llave necesaria Para abrir la puerta De los niveles inferiores En los murales De alrededor Se veían las Se veían las Joder Yo lo diré Se veían las En los murales Se veían las espadas de Gith Y la ranura No era una ranura Normal y corriente En la cual No era una cerradura En la cual podías meter una llave Sino que era como una especie de ranura En la cual parece ser Que solamente podías meter La hoja de un arma Pues no es la espada de Gith Por supuesto Sino que es una réplica Esa es la llave Me cago en todo Vale Igual le hemos metido la pata Pero lo de devorar A varios espíritus Al mismo tiempo Esto es que me han dado Poderes nuevos Aptitudes especiales Devorar espíritu Transmitir fuerza Suprimir Descanso Me han dado descanso eterno Vale Me han dado descanso eterno Que es como Devorar Pero de buen rollo Es Devorar Pero de buen rollito Ay coño Que pensaba Que no íbamos a conseguir Nunca esto Pues yo pensaba Que Esta puerta de aquí Digo A lo mejor Esto me tiene que llevar Hacia el final del juego Bla 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 Pues no 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 A ver Dime que se abre la puerta La llave es negra Y está decorada Con runas grabadas Su cerradura Solo es una abertura vertical Más apropiada Para que encaje Una suave hoja de metal Que una llave normal Introducir la réplica De la espada de plata De Gif En la cerradura La hoja Resuena Al entrar Se gira Y de repente Es atraída Hacia el interior Desvaneciéndose En la sombría Sustancia De la puerta El umbral Se abre Cuatro mil De experiencia Nos pegan unos Cacharrazos de experiencia Que no son ni medio normales Gente Lo dejamos Aquí por hoy Tenemos El El siguiente punto De avance Que será la academia Y tenemos esta Planta inferior De la cámara Del dios de la muerte Con la que también Podremos No sé Imagino que conseguiremos objetos Y directamente Desde este plano De las sombras Podemos entrar al teatro Y hablar con el golem Que también lo tenemos Ya restaurado Para que nos abra El cuarto La cuarta De los cuatro portales Que habían Y que nos lleve Directamente Tal y como nos han dicho Que nos lleve A la academia Así que Pues Lo dejamos Aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Neverwinter Nights 2 Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo